Hola, quiero agradecer enormemente el apoyo brindado por todos ustedes y es que desde el último vídeo que hemos subido hemos superado con creces la valla de 200 suscriptores, esto realmente me emociona sobre el futuro del canal y me motiva a seguir adelante, así que ya saben yo comento sobre anécdotas políticas y ya que hemos sentado las bases del fujimorato creo que es buen momento para hablar el día de hoy sobre la vez que los peruanos se enfrentaron al fujishok. En el primer gobierno de Alan García se había impreso una gran cantidad de billetes que provocó la devaluación de la moneda nacional, el INTI, por lo que una fuerte inflación se alzó sobre todos llegando a incrementarse en 2 millones 78 mil 482 por ciento, así que la principal propuesta de los candidatos a la presidencia era salir de la crisis, para lo cual había una famosa propuesta, implementar un shock económico, que era de hecho la solución que planeaba implementar Mario Vargas Llosa, tema que abarcamos en el vídeo anterior y terminó con Fujimori ganando las elecciones por ser anti-shock. Sin embargo, tras su victoria, Fujimori realizó varios viajes para reunirse con diferentes autoridades del Fondo Monetario Internacional, quienes le aconsejaron que el shock era una muy buena opción, pero que finalmente la decisión era suya. De igual forma, previo a su entrada al gobierno, se reunió con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para buscar apoyo económico. Finalmente viajó a Tokio para reunirse con el emperador Akihito y el primer ministro Toshiki Kaifu, quienes trataron a Fujimori realmente bien, con generosos regalos hacia su persona, pues nunca antes se había elegido un presidente de cualquier país que sea de procedencia japonesa. Es así que Japón decidió ayudar al Perú y donó un millón de dólares para ayudar con los gastos de la hiperinflación, dinero que finalmente... no se supo dónde terminó. A su regreso a Lima, diferentes partidos políticos de oposición decían que Fujimori estaba siendo controlado por las ideas extranjeras y de hecho lo consideraban como un títere de los otros países. Pero sin hacer caso de esto, Fujimori seguía consultando con sus asesores la mejor opción para restablecer la economía del país. Ahora conociendo que Japón lo respaldaba, pero solo se aplicaba el shock. Es así que el 28 de julio de 1990 llegó el Día de la Independencia Peruana y el cambio de mando de presidente, día que por cierto, fue donde Alan García sufrió una de las peores humillaciones de su vida, pues tras cinco años de gobierno llenos de crisis, las bancadas no le permitieron dar su discurso de salida. En estos momentos la bancada del Frente Democrático empieza a chancar sus culolis en protesta por lo que han sido estos cinco años de gobierno aprista, que han colocado al país en la peor crisis económica de su historia. Es así que Fujimori llega a la presidencia, mismo día que, sea dicho de paso, era su cumpleaños. Poco tiempo después de ingresar a Palacio de Gobierno, se reunió con sus asesores económicos, el grupo que lo había acompañado en su candidatura de presidencia, a quien finalmente agradeció y los cambió por nuevos asesores, quienes coincidieron finalmente en que se debía hacer caso a las recomendaciones del Fondo Monetario y lanzar un shock económico. Para ese momento, los precios eran controlados por las entidades gubernamentales con el fin de que los peruanos pudieran, a duras penas, comprar algo de comida. Esto ocasionaba que a largo plazo, el estado se sumergiera en un déficit fiscal agudo. Además, debido a que el gobierno estaba regulando el precio, las empresas no se sentían motivadas a seguir produciendo sus productos, por lo que no había suficiente mercadería para abastecer la demanda existente. Esto ocasionaba que las tiendas tuviesen que limitar la venta de personas al día, y que así pudiera alcanzar para todos. Pero esta restricción no ayudaba a calmar la alta demanda, lo que provocó inevitablemente que el precio suba. Es así que se llegó a formar enormes colas de personas que se trasnochaban afuera de las tiendas para llegar a comprar un cuarto de huevo, un kilo de arroz o un kilo de azúcar, y que por la poca oferta y alta demanda que había, cada día los precios sigan inflándose, y que a causa de esto, el gobierno tenga que controlar estos precios, y las empresas sigan dejando de producir, volviéndose todo un ciclo sin fin. Fujimori quería interrumpir este ciclo, por lo que la opción más viable que veía Alberto, era el shock. Y ya convencido de esto, decidió mandar a su recién nombrado ministro de economía y finanzas, Juan Carlos Hurtado Miller, a declarar en agosto de 1990, en un programa transmitido a nivel nacional, el inicio del Fujishok, con la nueva alza de precios, y terminando con la dramática línea, que Dios nos ayude. Es así, que la latra de leche evaporada, que hoy costaba en la calle 120.000 lintis, costará a partir de mañana 330.000 lintis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 lintis, costará a partir de mañana 300.000 lintis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 lintis, costará a partir de mañana 25.000 lintis. Que Dios nos ayude. Nadie sabía que iba a suceder en el Perú, era un panorama incierto. Pero el gobierno fujimorista, decidió firmemente estabilizar los precios. Pero para conseguir esto, irónicamente, se tenían que desvincular del control de los mismos. Es decir, debían darle total libertad a las empresas, para ponerle a su producto, el precio que ellas quisieran. Lo que provocaría inevitablemente, que los precios empezaran a multiplicarse. Y existiera una mayor devaluación de la moneda. Pero esta era la única alternativa. Por ello es que también se eliminó los topes de tasa de interés. De igual forma, Fujimori sabía que tenía que eliminar los subsidios. Es decir, la ayuda que recibían las personas del gobierno. Ya sea con productos o alimentos gratuitos. Por lo que lo hizo, y dio libertad de cambio. Es decir, que finalmente el dólar iba a valer lo que realmente valía en intis. En cuanto a otros aspectos, Fujimori se comprometió a no solicitar financiamiento del banco central. Salvo para poder cubrir el aumento de sueldos masivos, que se planeaba devolver en 30 días. Este aumento de sueldo, llegaría al 400%. Además que este dinero pedido al banco central, se declaró como préstamo y no como dinero creado al azar. Los aranceles, que son el cobro que te hacen por traer productos del extranjero, se redujeron increíblemente. Y hubo una alta promoción de la privatización de empresas estatales. Así existiría mayor flexibilidad en el mercado laboral. Además, desde el ámbito fiscal se decidió aumentar el precio de los servicios públicos. Como el precio de la gasolina a más del 3.000%, la electricidad a más del 5.000% y el agua a más del 1.000%. Se creó la Comité de Presupuestos, integrando al Banco Central, al Ministerio de Economía y Finanzas y la autoridad recaudadora, la SUNAT. Es así que medio año después, la inflación había sido reducida drásticamente. Un año más tarde, la inflación mensual del país rondaba el 10%. Y cinco años más tarde, el 10% sería el incremento anual. Sin embargo, es importante aclarar que al día siguiente del Fugishok, hubo varias familias que no pudieron comer. Se quedaron con un plato vacío en la mesa, pues su dinero ahora no valía nada. Las personas, sin esperanza, consideraban que se estaba peor de lo que hizo Alan García. Pero tardó solo un poco de tiempo para entender que realmente fue algo bueno para la economía del país. Fueron épocas muy duras, pero necesarias. El gobierno realmente quería salir de esa crisis. A tal punto de que cuando había mercaderes que querían vender al precio anterior del Fugishok, los policías iban a intervenirlos para que se respeten los precios. Y en 1991, con la llegada del sol peruano, se cimentó la nueva identidad monetaria del Banco Central, que velaba por su estabilidad. Y así para 1994, los precios se estaban normalizando. Y las personas aprendieron a conservar los soles por más tiempo, pues el miedo de que al día siguiente el mismo producto llegara a costar 4 veces más o 5 veces más, se iba disipando. Es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!